Es interesante que pudiéramos conectar parte de esta preocupación, de este estudio, a estos dos estudiantes de términos de la carrera de mercadeo de la Universidad Univet, quienes vienen a conversar con nosotros a propósito de la Mercadexpo 2021. Se trata de María Laura Leot y de Erika Vargas. Hola, hola, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Ustedes escucharon más o menos a Geraldino contando toda esta historia de este estudio y como esto tiene que ver con la economía, lo que ustedes están planeando, cuéntenos qué es lo que ustedes están haciendo y cuál es su visión de todo esto. En esta ocasión venimos a hablar sobre el 30 aniversario del Congreso Internacional Mercadexpo. Los organizamos, como bien mencionó, los estudiantes de términos de un IBE de mercadeo. Es nuestro 30 aniversario, por eso trajimos un tema que va más allá de lo que estamos viviendo en la pandemia. Se llama Figaro. Es la combinación del mundo físico y el mundo digital. Es la combinación del mundo físico y el mundo digital. Es un término en inglés de lo physical and digital. Bueno, hay que decir que la pandemia no trajo la tecnología, pero dio un empujón enorme a su uso, a la intensidad. Y un poco todos forzosamente tuvieron que bancarizarse digitalmente, recibir inmediatamente, leer los periódicos digitalmente, en fin. ¿Cuál es el impacto que ustedes entienden que, por ejemplo, una sociedad como la dominicana, ustedes que son jóvenes, posiblemente tienen la tecnología como algo natural de sus propios genes que vienen ahora, ¿cuál es el impacto real que ustedes sienten? Y si tienen algunos datos específicos sobre el impacto de la tecnología en la sociedad dominicana. Bueno, la verdad es que la pandemia nos empujó a la sociedad dominicana, a las empresas dominicanas, que no necesariamente utilizaban redes sociales o se digitalizaban, a tener que vivir esa era digital. Porque como no teníamos el contacto físico por las limitaciones de la pandemia, se empujaron a tener que expandir su negocio de manera digital. Pero todavía no perdemos el deseo ahora que estamos sirviendo de la pandemia, Dios mediante, de tener ese contacto físico, ese cariño, esa conexión con esa marca, eso que te deja marcado en el corazón que eres fiel a esa marca. Y ahí viene Fidget All. Ahí viene que en el mercado dominicano fuera una estrategia excelente, que ya la estamos viendo en pequeños detalles, como cuando uno va al restaurante y uno escanea un QR code en vez de recibir un menú. Sí, bueno, y el menú te lo dan en... Correcto. Así es. Eso es algo que une el mundo físico y el mundo digital en una misma experiencia. A pesar de que no es algo súper, súper difícil, es algo que vemos todos los días. Conocí en medio de la pandemia una iniciativa que me pareció interesante y que parecía como respuesta también a un problema que se presentó a los restaurantes en medio de la pandemia. Porque no podían abrir, no debían tener público. Son las cocinas ciegas. Que son modalidades de marca de restaurantes que abren cocina, por ejemplo, en diferentes sectores. Los chefs van, preparan el almuerzo ahí, la gente pide su comida y como la cocina queda cerca de la casa, el servicio le llega muy rápido. Y tú te la comes feliz de la vida porque es la marca que te gusta, pero no la están produciendo en la misma marca, la están produciendo en una cocina cerca de tu casa. Lo que le daba también la oportunidad al que tiene la cocina cerca de la casa, hacer un negocio y producir. Pero hubo mucha improvisación también porque hubo personas que se dedicaban a otra profesión y sin embargo decidieron ponerse a cocinar para vender. Bueno, que son las oportunidades que surgen en las urgencias. Exactamente. A mí me gustaría agregar que en este tiempo de pandemia, bueno, antes de pandemia se escuchaba mucho hablar sobre lo que era que las marcas emigraran a lo que es la digitalización, porque si no estaba digital entonces no existías. Sin embargo, cuando nosotros nos vimos en pandemia, que vimos que todo era digital, que vimos que todo era con un touch, todo era virtual... Vimos que la verdad como seres humanos no podemos tenerlo todo tan fácil a través de un celular, a través de una pantalla, necesitamos la interacción física, necesitamos ver las marcas cara a cara, no solo las marcas, necesitamos ver el personal de una marca, necesitamos ver quién nos habla. Y Mercadexpo es un evento de tendencias de mercadeo anuales que siempre vamos a tratar para nosotros. Aunque yo le decía a un amigo antes, bueno, la tecnología te resuelve también parte del problema, tú puedes tener la cara más cerca del otro ahora con la tecnología que es más lejos, porque tú lo tienes face to face ahí. Claro. Entonces... Miren, hoy se celebra el viernes negro, ¿verdad? Sí. La gente está comprando. Yo, Laura, mi compañera, me dice siempre que sí, que eso ha ido mejorando, pero yo no sé en qué magnitud, sé que ha ido mejorando porque ya uno va a estar en los supermercados, puede hacer su compra por internet, pero en estos días que la gente se aglomera, busca cosas, ¿qué tan intensa está siendo el uso de la tecnología para comprar y aprovechar estas ofertas vía digital? La verdad es que incluso como ya muchas marcas dominicanas y empresas dominicanas están digitalizándose, ya la necesidad de yo tener que ir al local con la urgencia de conseguir un deal de Black Friday no es tan urgente como los años anteriores. Ya yo puedo conseguir los descuentos que yo desee a través de mi casa, por mi medio digital, lo pido y llega para mi casa, no lo pido. O sea, tú puedes, como decimos vulgarmente, República Dominicana, tú puedes regatear por internet. Bueno, tú puedes seleccionar ofertas. Puedes seleccionar ofertas. Tú seleccionas ofertas. Estoy hablando de regatear. Bueno, el regatear. Porque cuando es fake, tú fue ahí. Claro. Y yo le digo, ve acá, esto está demasiado caro, ¿por qué no me lo dejan? Claro, ahí uno tiene la oportunidad, pero algo que me gustaría agregar con todo esto era digital que estamos viviendo. Es que ahí podemos ver un gran ejemplo, lo que es el Black Friday. Anteriormente, el Black Friday era celebrado por un día, que era el Viernes Negro, que es hoy. Sin embargo, ya las marcas han visto que no solamente poner en disposición este día para los consumidores e impulsar las aglomeraciones no era lo mejor. Porque entonces nada más teníamos el día viernes, todo el mundo salía el día viernes, todo el mundo iba a las tiendas. Aún esas tiendas que también habilitaban las plataformas digitales para hacer compras, todavía las plataformas se llenaban mucho de usuarios. Entonces, ¿qué han hecho las marcas para permitir que los consumidores no necesariamente cuenten solamente con las plataformas digitales? Porque como venimos diciendo, el Fidgeral es el equilibrio perfecto entre lo digital, pero también lo físico. Porque nosotros como seres humanos lo necesitamos. A nosotros nos encanta vivir una experiencia de tienda, nos gusta ver los displays, a nosotros nos gusta ver, probar el producto, sentirlo. Entonces, las marcas ahora han habilitado no solamente un día de Black Friday, para darle más oportunidad a los consumidores. Y no solamente la oportunidad, sino con placerlos. Eso tiene que ver hasta con nuestra cultura. Nosotros nos gusta tocarnos, besuquearnos, abrazarnos. Claro, probarlo, medirlo. Laura, Erika, las universidades de hace tal vez una década, 15, década y media tal vez, comenzaron a introducir variaciones en la formación de los estudiantes, sobre todo en la recta final de cada carrera. Y el propósito era que las personas no salieran a buscar un empleo, sino a construir una iniciativa que a veces se daba con los propios compañeros, asociados, inventamos una cosa y ponemos un negocio. Es decir, en vez de buscar un negocio, generar una idea que generara empleos. ¿Qué tanto se está reafirmando eso en los estudios universitarios de universidades, por ejemplo, como un IME, que es la experiencia que ustedes están teniendo? Bueno, por lo menos en nuestra carrera de mercadeo, desde el primer cuatrimestre, nos impulsan a tener ideas propias de negocios, presentarlas, crear un plan de negocio completo, un plan de marketing que lo acompañe. Nos empujan desde el primer cuatrimestre, y ahora que estamos en el último, tenemos la experiencia de Mercadexpo, que la verdad es una experiencia inolvidable, inigualable. Salimos ahora como profesionales completas, sabiendo lo que es esa experiencia de trabajo, de organizar un congreso tan grande y tan reconocido como lo es Mercadexpo. Pero, por último, una pregunta que no estaba haciendo seña de ti. Tengo la impresión de que el mercadeo como carrera se ha convertido un poco como las carreras tradicionales ya. Antes no veía tanta gente en mercadeo, pero de buenas a primeras me encuentro con ese conglomerado, como el de abogado, de médico, de ingeniero, de carreras tradicionales. Es así. Es así. Y es así. Es así. El mercadeo ya no es un complemento como lo solía hacer como carrera universitaria, o era simplemente una materia de las universidades que impartían, por lo menos en publicidad. El mercadeo se ha convertido en una carrera que forja profesionales capaces de poder impulsar las marcas en un mercado tan competitivo. Porque, ¿qué pasa? El mercadeo ha crecido tanto debido a que el mercado ha crecido mucho. A donde hay competencia hay que promover. Exactamente. Hay que promover el camello. Exactamente. Para que el camello pueda venderse. Hay que recalcar dentro de tantas opciones que tenemos nosotros, también como consumidores, porque nosotros somos mercadólogas, pero también conocemos cómo se maneja el mercado, también conocemos cómo se manejan los consumidores, y que cada año son mucho más exigentes. Aparte de ustedes venir aquí, y esto sí va a ser final, ¿qué es lo que ustedes van a hacer para estos 30 años? ¿Qué otras cosas están haciendo para estos 30 años? Bueno, realizamos charlas 360, ya lamentablemente se terminaron, pero ya la semana que viene tenemos el Congreso inicia oficialmente. Ok. El 1º, 2º y 3º de diciembre será un año lleno de conferencistas internacionales súper reconocidos. Erika, ¿va a mencionar un poco? Claro. Nosotros vamos a contar con la presencia de Marcela Seguiario de Argentina, que nos va a estar acompañando de manera virtual. Este evento, este congreso, va a ser realizado de manera virtual a través de una plataforma de congreso especializada para el mismo. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media, el congreso completo, por los 3 días. Es tanto académico como también para profesionales interesados dentro del área de marketing o carreras afines. Pero no se se conscribe solamente a la universidad. No, no, no. Está abierto a todo el público que quiera participar y le empujamos a todo el mundo que la experiencia que van a tener este año en Mercadexpo va a ser igual. Ustedes como universidad lo coordinan, lo planifican. Exactamente. Nosotros como estudiantes de Mercadex lo planificamos, lo organizamos de la A a la Z. ¿Cuándo ustedes terminan ya la carrera? En diciembre, sí. En diciembre de este año. Ya, diciembre. Yo lo digo, nosotros somos profesionales. Nosotros nos falta graduarnos. Bienvenida al mundo real. Gracias. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Les deseamos suerte en esta iniciativa que es fantástica. Y despedir así a María Laura Lerox y a Erika Vargas, que son estudiantes de término y ya casi bregando con la realidad del mundo en el tema del mercadeo que aún están coordinando este 30 aniversario de Mercadexpo, en este caso 2021. Vamos a la pausa. Venimos ahora. Gracias.